Este sábado, lanzamiento de la Feria Departamental Credit Fácil. Con el objetivo de dar un impulso económico a microempresarios formales e informales y productores agrícolas, este sábado 17 de agosto en Montería, se realizará el lanzamiento de Credit Fácil, una línea de crédito de hasta 30 millones de pesos, con plazos de hasta tres años en una alianza entre la Gobernación de Córdoba y el Banco Agrario de Colombia. El gobernador Erasmo Zuleta explicó que, en esta alianza con el Banco Agrario, la Administración Departamental asumirá seis puntos de la tasa de interés, lo que permitirá reducir los pagos mensuales de los beneficiarios de esta novedosa estrategia. En total se destinarán más de 15 mil millones de pesos. El mandatario de los cordobeses visitó algunos negocios para socializar la iniciativa. Yo venía a visitarlo, a saludarlo. Nosotros venimos desde el mes de febrero, más o menos, hablando con el Banco Agrario. Tenemos, ya nosotros le pusimos una plata al Banco Agrario, vamos a entregarle una plata al Banco Agrario, ya se la giramos, porque la idea de nosotros es entregar aproximadamente 15 mil millones de pesos en créditos aquí en el Departamento de Córdoba. Se le entrega a la persona o se le entrega a persona natural o a persona jurídica. Créditos de hasta 30 millones de pesos y con un plazo de hasta tres años para pagar el crédito. Vamos a tener la feria este sábado a las 8 de la mañana, ahí en el parque debajo de la gobernación, en el parque de Simón Bolívar, de la catedral. Vamos a tener la feria con el Banco Agrario. Entonces, para que vayan los emprendedores, madres cabezas de hogar, gente que de pronto ustedes sepan que quieran hacer un crédito. No necesitan ningún tipo de experiencia, de que tengan historia en banco y cuestiones de esas. Precisamente por eso es que estamos poniendo la plática de la gobernación, para que a la gente les sea mucho más fácil acceder al crédito. El programa está dirigido a pequeños comerciantes, productores, artesanos, madres cabezas de hogar y microempresarios. Los requisitos varían según la formalidad del negocio. Para acceder a este beneficio, se requiere tener entre 18 y 70 años de edad, una experiencia mínima de un año en la actividad y no tener reportes negativos en centrales de riesgo. Para el caso de los comerciantes formales, deben contar con registro en Cámara de Comercio, experiencia mínima de dos años y presentar declaración de renta del último periodo fiscal. Según el reporte de la entidad bancaria, a pocos días del lanzamiento, ya se tienen 208 solicitudes de préstamo y se han desembolsado 200 millones de pesos a 15 beneficiarios. Mientras, está en análisis un total de 877 millones de pesos.